En nombre de nuestra entidad gremial regional les damos la bienvenida a la charla programando para el futuro jóvenes programadores para el colegio de contadores de Chile, región Valparaíso. Esta iniciativa es parte del programa Biblio Redes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Dejamos con ustedes al expositor señor Juan Domínguez quien es coordinador de tutores del programa. Bienvenido. Adelante. Muy buenas tardes y muchas gracias Raquel por la bienvenida. Bueno, un placer para nosotros estar acá como parte del programa Jóvenes Programadores de Biblio Redes. El día de hoy les voy a hacer una pequeña presentación sobre algunas principales cualidades del programa, lo que ofrecemos también. También le adelanto inmediatamente que todo lo que nosotros ofrecemos es 100% gratuito y está disponible todo el año, así que es una muy buena noticia para todos quienes nos están viendo. Y les vamos a ir comentando también algunos cursos que podemos sugerirles principalmente a las contadoras y contadores respecto a lo que son las tendencias actuales. Y así que voy a proceder a compartirles mi pantalla para poder hacerles esta presentación de Jóvenes Programadores. Bueno, para empezar y comentarles, Jóvenes Programadores es un programa, una iniciativa que inició en el Ministerio de Educación, ahora actualmente el Ministerio de Cultura, la Arte y el Patrimonio, cuyo objetivo es capacitar, es decir, brindar oportunidades a las personas de todas las edades. Esto serán, nosotros siempre sugerimos 8 años de edad aproximadamente, porque hay que saber y leer, escribir también, ¿cierto? Y usar un computador a nivel usuario. No obstante, me permite un poco... Perdón. No obstante, hay muchas personas tanto de esa edad, incluso hemos tenido estudiantes más pequeños, ya tenemos 6 años, que quieren aprender. Y también tenemos un público más adulto, donde tenemos personas incluso de 78, 80 años, han logrado realizar algunos cursos. Y también el público grueso que nosotros tenemos en el programa va desde los 23 a los 35 años aproximadamente. Es decir, personas que están en proceso de estudios, tanto de educación superior principalmente, como en el ámbito laboral. Entonces, claro, inicialmente el programa partió con el fin de que esto fuera implementado en edades escolares, cuando se hizo el Pletón 2015. Y era desde los 13 años de edad a los 18 años de edad. Y bueno, mucha gente dijo, oye, también quiero aprender. A lo mejor no soy tan joven, pero tengo las ganas de aprender, que me puede servir. Entonces ahí es cuando lo ampliamos después del mismo 2015, a mediados de julio, de que esto iba a ser para toda la edad y para todo público. El piloto se hizo con cuatro regiones, Antofagasta, Valparaíso, la región metropolitana y Aysén. Pero después lo extendimos también a todo el público nacional. ¿Qué pasó también después del siguiente año, en 2016? Gente del extranjero decía, yo también quiero aprender, no hay este tipo de iniciativa en mi país. Entonces también empezamos a dar una opción para extranjeros y extranjeras. Y también ese mismo año, y en el 2017 lo establecimos un poco más formalmente, las escuelas también encontraron necesidades en las aulas, donde jóvenes programadores podían, de alguna forma, suplir algunas necesidades educativas que tenían, porque no había formación, por ejemplo, en el técnico profesional de programación, por ejemplo. Entre otros, y de hecho actualmente tenemos algo bien llamativo, que tenemos muchas escuelas técnicas que nos están pidiendo inscribir a sus estudiantes en distintos cursos, incluso algunos técnicos administrativos de contabilidad, administración, turismo, gastronomía, entre otros, también están interesados en algunos de nuestros cursos, ya porque tenemos una oferta muy amplia. Entonces, de hecho, hasta la fecha de hoy, ahí dice que más de 220.000 personas han participado en el programa, pero es un poquito más, ya vamos casi en 240.000 porque esto va creciendo constantemente. Actualmente estamos ejecutando 30 cursos en línea gratuitos, y que están divididos en tres categorías que después yo les voy a dar un poco más de detalle, ya, pero en general tenemos tres líneas que son formación general, que son un curso un poco más teórico, cierto, informativo, y los otros son de la línea más práctica de programación, tanto con bloques como con código, que después voy a especificar un poco más en cada una de estas líneas. Pero lo más importante siempre para nosotros es entender, y es la visibilización que nosotros siempre hacemos desde el programa, de que por mucho que tengamos 30 cursos, 220.000 personas, cierto número grande, es cómo logramos llegar a personas o a públicos que uno pensaría que no llegamos, y que esto también puede ser algo transformador en su vida. Entonces les quiero compartir un pequeño video, voy a compartir audio también aquí para que puedan escuchar, hasta compartir sonido. Yo soy Patricio Méndez, yo hago mantenciones de califón, soy gafiter. En marzo de este año comencé este viaje en la programación. Para mí fue un gran desafío. Primero, atreverme. Un gran desafío. Gracias a jóvenes programadores y mi actual jefe, Raúl Tapia, el cual me invitó a participar de un proyecto en su empresa de training en SAP. Pensar que hace un par de meses atrás no sabía nada de programación y estar graduándome como programador junior en aplicaciones Android es como hacer un gol en una final. Poder hacer cosas de tan simple, hacer cosas tan grandes, es eso que me ha ayudado a los jóvenes programadores, a enamorarme de la programación. Porque estar creando, estar viendo los frutos de esa aplicación, de ese juego como en Scratch o Historieta, me fascinó. O sea, me enamoró a mí la programación, es lo que me motiva ahora cuando mi hijo se quedó en mío. Cuando como en el computador de repente miro la hora, tres, cuatro de la mañana y como sin nada. Me siento muy agradecido de Milorred por permitirme de forma gratuita aprender. Y para mí esto es el segundo peldaño de una gran escalera porque la programación es un universo, es una herramienta que te va a poder ayudar a defenderte en la vida. Te da las puertas y el camino para poder emprender. ¡Gracias! Aplicaciones de cosas muy pequeñas están un poco más complejas. Después nosotros lo que hacemos mucho con las redes sociales, si conocemos una iniciativa de otra institución que pueda complementar lo que nosotros estamos trabajando y que idealmente sea gratis, por supuesto, también compartimos, republicamos, retuiteamos también esa información pensando en que no podemos hacer todo solo. Nosotros damos un punto inicial a la formación de la gente, hemos ido avanzando con algunos cursos, algunos aspectos un poco más técnicos, que ahí me voy a comentar una línea interesante que se ha dado. Pero si hay alguien más que pueda complementarnos, mucho mejor porque no podemos hacer nada solos y solos. Así que eso es súper clave. También en las redes de Jóvenes Programadores publicamos a diario, ahí, bueno, me acompañan también mis colegas Telma Monserrat. En las redes sociales si ustedes ven Jóvenes Programadores siempre hay una, dos, hasta tres publicaciones una vez en un día. Así que hay mucha interacción también en nuestras redes. Por si algún día también quieren visitarlas, lo van a encontrar después en la página web. Y así como el caso de Patricia, hay varios casos más. Por ejemplo, no voy a reproducir este video, pero el caso de Javiera, que fue una de las primeras participantes del programa en el año 2015, cuando estaba ahí, ahí lo tomó en su primera versión. Estaba en el liceo, creo que estaba en segundo medio. En este caso, Javiera tomó los cursos, fue de las primeras en terminar, y después empezó a estudiar astronomía, le fue súper bien en programación, así que le significó un cambio bien importante en su formación de estudiante después de la transición de educación superior. Y no obstante, después ella siguió estudiando y ahora está haciendo un segundo máster en Alemania, porque el primero lo hizo en Canadá. Entonces, mucho de lo que hizo, que en astronomía se trabaja mucho con programación, lo está utilizando. Y por otra parte, otros estudiantes de San Nicolás, por ejemplo, crearon una impresora Braille. No está relacionado con Jóvenes Programadores, pero participamos levemente también con ellos en algunos cursos. Y después ganaron un premio que les permitió viajar a varios lados de Estados Unidos, a las empresas e instituciones más grandes en tecnología. Y así como estos casos tenemos muchos más, no solamente del ámbito, en este caso, escolar, ¿cierto? También tenemos casos de personas trabajadoras que han hecho esto, docentes, profesoras. De hecho, ahí está el caso, por ejemplo, de Pablo, que hizo una aplicación para que la gente aprendiera a Crayol, ¿cierto? O Crayol, ¿cómo le podemos decir eso también? Entre otro montón de casos que no siempre alcanzamos a llegar a hacer un seguimiento a todos, pero sabemos que hay personas que esto les ha servido mucho en su formación. Y de hecho, la tendencia... ¿Perdón? Don Juan, disculpe. Hay una manito levantada de don Gonzalo Ruiz. Gonzalo, adelante. Hola, secretaria. Sí. Hola. Bueno, porque, como decías, jóvenes programadores me llamó la atención de la edad. ¿Este programa es sin edad o tiene algún requisito de edad? No hay requisito de edad. Porque una persona de edad más o menos, entonces me quedo llamando la atención. Sí, no hay requisito de edad en este caso, Gonzalo. Lo que ocurre es que inicialmente se llamó jóvenes programadores porque se pensó que las edades que más iban a estar interesados en los temas iban a ser jóvenes, de 13 a 18 años aproximadamente. Pero después hubo un interés tan masivo, mantuvimos el nombre, pero cualquier persona puede hacerlo. Hemos tenido personas de 78, 80 años incluso haciendo algunos cursos. Y el grueso de nuestro público generalmente va entre los 20 y 35 años aproximadamente. Pero hay personas de toda la edad haciendo estos cursos, 40, 50, 60. Es totalmente abierto y no hacemos ningún tipo de selección. Todos los cursos son abiertos, ustedes van a nuestro sitio web, se crean una cuenta y pueden empezar a aprender. En el curso que ustedes testen, 24-7, funciona alrededor de 11 meses del año directamente. Cerramos generalmente solo en febrero para hacer alguna actualización y revisiones de los cursos. Ah, perfecto. Gracias por el dato. De nada, Gonzalo. Sin cualquier duda que tengan, me pueden levantar la manito nomás y voy a ver si los alcanzo a mirar o si no me van a asistir ahí Raquel o Monserat. Muchas gracias. Como les comentaba, hay muchos casos de personas que han realizado jóvenes pero ahora quiero empezar a entrar un poco más en qué es lo que nosotros ofrecemos en el puntual y que les pueda ser de interés a ustedes. En este caso nosotros tenemos cursos de formación general que en este caso son una mirada un poco más teórica, informativa y a veces tienen algunos momentos prácticos, ya dependiendo mucho del curso que tratemos. Pero habla más sobre tecnologías actuales principalmente, ya. En este caso algunas tecnologías que están muy de moda, por ejemplo, o conceptos como la inteligencia artificial, el internet de las cosas. Bueno, por ejemplo, creamos un curso nuevo el año 2020 en base a las necesidades de la pandemia. Sabemos que la fuerza laboral bajó mucho, ¿cierto? La oportunidad laboral bajó mucho. Entonces creamos un curso de herramientas digitales para el emprendimiento donde damos algunas pinceladas, algunas herramientas que podrían, por ejemplo, las personas apoyar su emprendimiento. Y que esto, por ejemplo, también se lo sugiero a cualquier persona que, en el caso, por ejemplo, de contador y contador, este mes bien solicitado también por particular. Este mes tengo amigas, amigas que me dicen, no, estoy tapado en pega porque me piden hacer que la declaración, que los impuestos mensuales, los anuales, etc. Hay distintos tipos de instituciones que yo sé que tienen los contadores, por ejemplo, este mes. Entonces, por ejemplo, un contador que tome nuestros cursos podría aprender a usar un poquito de campa para hacerse, por ejemplo, una ficha publicitaria. Podría aprender a usar un poco mejor las planillas de Excel, yo creo que las manejan bastante bien. Pero también, por ejemplo, una planilla en Drive. ¿Qué beneficios trae? ¿Qué complicaciones puede tener? ¿Cómo trabajar eso colaborativamente o públicamente? ¿Cómo utilizar algunas redes sociales o herramientas de difusión? ¿O cómo usar, por ejemplo, el WhatsApp Business? Por ejemplo, para este tipo de, un pequeño emprendimiento que podrían tener con temas contables. Este es un curso que, por ejemplo, yo recomiendo mucho. Tenemos otro muy interesante también, Ciberseguridad Ciudadano, que ahí después les voy a dar un poco más de detalle, pero también de cómo mantenerse segura en la web, entre otros. Y en las otras dos categorías que tenemos, tenemos, por ejemplo, los cursos de programación con bloques, donde aquí damos la programación con bloques en el fondo, uno cuando escucha la palabra programación, piensa que todo es con código, que es complejo, que es para gente muy especializada en el área. En este caso, se crearon los lenguajes de programación con bloques para facilitar ese aprendizaje. Es decir, una de las principales razones de deserción, por ejemplo, en la educación superior, en las asignaturas de programación informática, el tema de la sintaxis del código. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo hacer un programa perfecto, hermoso, exquisito, como se podría decir, y si yo no pongo un punto y coma, eso no funciona y me pone en el... Así funciona literalmente alguna asignatura en el proceso superior de programación. Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto es lenguaje de programación con bloques, te ahorran esa sintaxis porque tú solamente tomas bloques como si fueran los legos que uno ocupaba cuando era pequeño y los juntaba. Uno lo mismo, los junta y hacen cosas. Entonces, lo importante es que esto ayuda a desarrollar la lógica. La lógica y las habilidades que se necesitan para programar. Y más adelante, aquí está la tercera categoría, que son los cursos de programación con código, entendiendo, por ejemplo, ya la programación, la lógica de programar. Uno se puede pasar más al código y ahí no tiene que preocuparse de la lógica, de aprender la lógica, los algoritmos, eso ya lo tiene dominado, solamente entender un poco más la sintaxis, o sea, el cómo escribir que ese punto y coma no nos fallan, ya un poco más riguros. Ese es el alineamiento más o menos que tienen jóvenes programadores en sus tres categorías. Como les comentaba, en los cursos de formación en general tenemos varios más, incluso tenemos una hora de mujeres en programación, historia y desafío actuales, porque mucho tiempo atrás había un equilibrio de género en las carreras informáticas, pero hace algunas décadas como que eso se desequilibró bastante. Entonces, si uno ve, por ejemplo, una carrera de informática hace cinco años, se inscribían 50 varones y una mujer, o dos mujeres. No era más que eso, a veces no había ninguna. Se está tratando también para que eso cambie, nosotros en Jóvenes Programadores tenemos una tendencia bien fuerte a tratar de hacer mucho equilibrio y llamar a más mujeres también, a que aprendan programación con nuestros cursos y hemos logrado avanzar bastante. O sea, partimos en el 2015 con un 22% de participación femenina, actualmente vamos en un 36%. Nos falta todavía para el 50%, pero hemos avanzado mucho. Dentro de estos cursos, como les comentaba, está el de herramientas digitales, que me anticipé un poco, pero claro, se ven alguna herramienta de productividad, de Office, las herramientas de nube como Drive, el Canva, por ejemplo, que les comenté para hacer plantilla o afiches sencillos, y herramientas de difusión y comunicación como las redes sociales, Whatsapp, Business, entre otras. Esa es como una línea que tenemos del curso de herramientas digitales para el emprendimiento. Hay una segunda versión de ese curso que tiene que ver un poco con el tema del copyright, ¿cierto? El derecho, los derechos de autor, entre otro tipo de temas un poco más orientado a una línea un poco distinta, en el caso de que, por ejemplo, uno crea una marca, evitar que, por ejemplo, nos plagien esa marca, cómo registrarla, que hay opciones también del registro de la propiedad intelectual, entre otras. Es un segundo curso que avanza un poco en esos temas. Por otra parte, el curso que ahora sí tenemos adelante en la presentación anterior, el de CiberCiudadana, que ocurre, por ejemplo, y esto es un caso real que yo he visto de cerca, de que a veces nos puede llegar un correo que se ve perfecto como si hubiera enviado una entidad oficial, llámese servicio de impuesto interno u otro, o un factoring, por ejemplo, de una factura, y cómo sabemos si eso es confiable y no un phishing, u otro intento de fraude, y phishing en el fondo es cuando alguien intenta suplementar una identidad. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, en el curso de CiberCiudadana, que tenemos en este caso dos cursos, el primero sobre todo, orientamos un poco a la ciudadanía a que, más que aprender, bueno, CiberCiudadana viene un concepto un poco más técnico, que es de la área informática de cómo proteger los sitios, nosotros le pusimos el CiberCiudadana porque, y el subtítulo, Autocuidado para el siglo XXI, de modo que fueran conceptos mucho más cercanos a la ciudadanía, de que puedan entender cuáles son los riesgos que hay, porque tenemos muchos beneficios también de utilizar las tecnologías digitales y navegar en internet, o usar aplicaciones, pero también tenemos muchos riesgos y también tenemos muchas responsabilidades al respecto. Entonces, ¿qué son esos derechos, esas responsabilidades, esos cuidados que tenemos que tener? Este curso se los va a cargar bastante. Ahí dejé en pantalla algún ejemplo del curso que tenemos online, donde se ven algunos conceptos. Nuestros cursos mezclan mucho pantallas de animaciones, pantallas más estáticas, videos con explicaciones de procedimientos, por ejemplo, algunos elementos con cliqueables que nos dan más información, algún descargable para complementar lo aprendido, entre otro tipo de recursos educativos que permiten que una persona pueda ir aprendiendo de una manera más dinámica también con otros cursos. Y ahí, por ejemplo, dejé una captura bien interesante de algunos pasos para explicar que un sitio web sea seguro. Ahora, no sé, queden con eso si alguien quiere, yo les recomiendo hacer el curso, porque hay alguna noción ahí, pero no es la verdad absoluta. O sea, hay un sitio que podría cumplir con esos siete puntos y aún así ser falso. Y eso se explica más adelante en el curso. Así que también les invito a que, si quedaron con intriga y curiosidad, les invito también a que después puedan ver el curso. Les recuerdo a mí que nuestros cursos son totalmente gratuitos, 100% online y pueden inscribirse en el momento que ustedes deseen. Esa es una parte de la perspectiva de los cursos de formación general, ahí no también de inteligencia esencial, es muy interesante porque estamos viviendo ya, así se lo voy a comentar después al final con un ejemplo bien concreto. Y también, por otra parte, tenemos los lenguajes de código, que yo creo que irían un poco más enfocados a algo que les podría interesar a las contadoras y contadores. Para dar un poco de contexto, nosotros tenemos alrededor de 9 o 10 cursos aproximadamente de desarrollo web, o programación con código, principalmente de desarrollo web, son la mitad o un poco más. La web en general, cuando uno va a una página web, hay tres elementos que componen siempre el desarrollo web, que son HTML, JavaScript y CSS. HTML nos da el esqueleto, la estructura de un sitio, JavaScript y la funcionalidad cuando usted va en un sitio web, y le aparece un típico pop-up, ¿cierto? O algo que estamos viendo, eso lo hace JavaScript. Y para que la página no se vea arcaica como se veía a tiempo atrás, esta CSS que nos da todo el estilo, que se vea bonito el sitio. Esas son las tres principales aristas del desarrollo web. Respecto a eso, y aquí yo creo que hay lo que les podría interesar, tenemos cursos, por ejemplo, uno de React, que avanza con lo que es JavaScript, y nosotros enseñamos, por ejemplo, en el curso, hacer una página web, donde podemos añadir diversos productos, y armar un carrito de compra. No es que eso vaya a estar 100% funcional, que me vaya a hacer el pago y todo, no, solamente la estructura web, porque eso hay que conectarlo con alguna herramienta de e-commerce, que eso ya, ahí no nos comprometemos mucho. Eso se aprende más profesionalmente los que estudian informática, pero da un avance. Entonces uno podría, por ejemplo, ahí colocar su servicio. Por otro lado, al lado izquierdo, acá tenemos PHP también. Les doy el ejemplo de una pequeña captura, porque en el curso de PHP, que aquí les podría a lo mejor interesar un poco, se trabaja un poco más desde la parte de la base de datos. Creamos una aplicación, que en este caso es un administrador de productos, una bodega, y tenemos distintos roles. Tenemos el rol del administrador y tenemos el rol del trabajador. Y en este caso, tienen distintas opciones. Algunos pueden modificar productos o no. En este caso, lo que están viendo ahí son los roles del administrador, que tiene mucho más premiso. Por ejemplo, un trabajador no puede llegar y eliminar productos, o no puede añadir otros trabajadores. Es el rol del administrador. Y eso se conecta mucho con una base de datos. Entonces ahí vemos algunas nociones de base de datos que podrían ser interesantes también en su formación o complementar un poco su formación profesional. Y eso es lo que vemos un poco con PHP. Después tenemos un curso PHP 2 donde se combinan estos dos sistemas. O sea, conectamos la base de datos con la página web, se conectan en una sola. O sea, hay una coherencia entre lo que se publica en la web con lo que está por detrás. Es decir, en la base de datos, si añadimos un producto al carrito, por ejemplo, en la base de datos se tiene que descontar esa cantidad. Es como cuando uno va a la página de PC Factory y compra un producto y ve que bajó la cantidad de estos que tenían de cierto producto. Lo pueden verificar si en algún momento desean y ve a la página de PC Factory y cómo esos productos a veces conflictual. Otra tendencia muy interesante y que es la moda actualmente. Por eso ahí van a ver en pantalla cuál es el mejor lenguaje de programación. A la derecha está en inglés y pone el número uno, Python. Python agarró un auge, tuvo un auge muy fuerte en los últimos 10 años aproximadamente, porque antes no se ocupaba tanto, sino que siempre predominaban Java, JavaScript, C++ también, o incluso C puro. Y ahora actualmente el lenguaje que está más de moda es Python. Y también en la izquierda tenemos una página donde van colocando el lenguaje más popular y Python se ha mantenido primero bastante fuerte en los últimos tiempos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la especialidad de, en este caso, ustedes que estudian contabilidad? Tenemos un nuevo curso que se llama Introducción a la Analítica de Datos con Python. Es decir, tenemos un primer curso de Introducción a Python que da las bases del lenguaje para entender cómo funciona la sintaxis, cómo hacer variables, cómo hacer algunos comandos básicos. Pero en este segundo curso nosotros lo complementamos ya con temas más estadísticos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tomamos, por ejemplo, en este curso enseñamos mucho sobre, ahí lo pueden leer, iba a leer un poquito, trabajamos conceptos de probabilidad y estadística, la media, mediana, promedio, trabajamos con proporciones, con porcentaje, entre otras más, con un software profesional que en este caso es un lenguaje que es Python y de Spider que da un desarrollo pero bien óptimo. O sea, nosotros podemos, por ejemplo, y lo hacemos durante el curso, que ustedes están trabajando con un ejemplo y nosotros decimos ya, ahora vamos, ya se acabó el ejemplo, el ejemplo simple con algunos datos ficticios, ahora vamos a directamente usar una encuesta oficial. Entonces, en este caso insertamos una encuesta de la CACEN, por ejemplo, del INE y ahí nosotros con esa información que es pública y que describe a toda la población chilena, hasta nos podemos encontrar también en esa encuesta si nos ponemos a buscar y con eso empezamos a hacer análisis, ya, de proporciones, porcentaje, media y para entender qué es lo que nos está diciendo. Entonces, este puede ser un aspecto bien interesante de cómo con esta herramienta no puedo hacer cosas más profesionales porque en este caso Spider me entrega los gráficos, me entrega las tablas, me entrega todo súper bien armado y como yo quiero. ¿Cuál es la ventaja? Aquí uno dice ¿para qué quiero aprender Python? si puedo seguir haciendo todo esto en Excel o en Power BI, etcétera. Yo creo que se puede seguir haciendo pero cuando uno quiere ir profesionalizando un poco más lo que hace, las herramientas como Excel o Power BI podrían estar limitadas en cuanto a las funcionales que te entregan. Es como si a mí, por ejemplo, me dijeran estos son los legos con los que usted puede jugar pero yo quiero hacer otra con una construcción que no me permiten esos legos. Bueno, Python, si no se mete a aprender este tema, va a tener un potencial ilimitado para hacer las creaciones que uno quiera. Gonzalo, veo que levantaste la mano de nuevo. Por si le pueden abrir el micrófono, Gonzalo. Sí, sí me acuerdo de Ciencia Datos. En este curso se va a poder trabajar con cola. Google, cola, creo que sea. En este curso se va a poder trabajar con... ¿Aló? ¿Me escuchas? Ahora te escucho un poco bajo. Ah, ya. No es que me acuerdo de Ciencia Datos que la estaba viendo últimamente. consulte, ¿en este curso no trabajas con Google Collab? No, en este curso no trabajamos con Google Collab en este caso. Ah, ya. Pero, por ejemplo, claro, todo ese tipo de sugerencias cuando uno hace estos cursos nos pueden sugerir también formas de seguir avanzando porque nosotros todo el año implementamos cursos nuevos. Por ejemplo, este año 2023 tenemos que vamos a desarrollar y lanzar cuatro cursos más. También vamos viendo las tendencias de lo que nos dice nuestro usuario y usuario cuando hacemos encuestas o lo que nos van comentando vamos registrando toda esa información también de qué herramientas les pueden servir también a distintos públicos. No es que si tú me dices oye, podrían hacer esto lo vamos a hacer sino que tenemos que ir evaluando con respecto a lo que dicen las investigaciones otros públicos también. Pero todas las ideas son bienvenidas. Sí, que estaba viendo un curso de mi negocio con la amplia estaba viendo un poquito pero eso era mi consulta. Ah, perfecto. Súper. De nada. Bueno, en síntesis les voy a compartir algo bien interesante ahora si lo importante es que todo esto que está surgiendo ahora es para ver si nosotros estamos preparados para los trabajos de hoy y de mañana porque todo esto va cambiando muy rápido todo este tema que les comenté de la inteligencia esencial y les voy a presentar en pantalla lo que es interesante o deje de compartir pantalla, perdón. Voy para allá. Por ejemplo no se conoce en chat GPT yo le dije a chat GPT directamente una herramienta que está muy en boca de todos ¿cuáles de los cursos del sitio con los programadores le recomendarías a un contador? El chat GPT me respondió entonces por ejemplo no siempre es tan preciso eso es importante de que puede tener imprecisión entonces aquí lo importante es cómo no tenemos que creerle todo lo que nos dice sino que también nosotros cuestionar lo que nos entrega de información pero yo tenía también algunas percepciones de lo mismo que preguntaba un poco ahí Gonzalo de las cienciadas que están viendo y me recomendó inmediatamente dos cursos que fueron los últimos que yo les comenté que son Introducción a la Programación con Python y Análisis de Datos con Python el tercer y el cuarto no los tenemos entonces no fue tan exacta la respuesta que me dio y que de hecho después yo le comenté más abajo que otros cursos me recomendaría Excel avanzado Finanza Datos con R que tampoco lo tenemos Introducción a Power BI y después le puse varios los cursos que mencionaste no están en el sitio y él me reconoce cierto que no están sin embargo hay algunos que podrían ser útiles pero hay algunos que tampoco acá dio tanto al clavo algunos sí porque mencionábamos HTML CSS pero no fue tan certero ya entonces son herramientas que a veces también nos pueden ayudar para que nosotros pensemos cierto y veamos qué posibilidad hay porque a lo mejor no sé si todos van a entender lo que voy a comentar pero está de moda un meme en internet hace poco que vi que decía la inteligencia artificial lo que uno pensaba la inteligencia era hace 10 años las típicas películas de ciencia ficción dicen no que van a destruir la humanidad van a ser muy inteligentes y todo y ahora la actualidad es que nos van a quitar el trabajo entonces suena un poco un poco chiste pero pero eso nos hace pensar un poco de que es así nos va a quitar el trabajo o los trabajos van a cambiar nuestra invitación desde jóvenes programadores que también con nuestros cursos en este caso también tenemos curso de inteligencia artificial esperamos lanzar un curso prontamente en algún momento del año no voy a dar más información porque esto está siendo grabado así que esperaremos también los titulares por nuestras redes sociales que nos lo comentaremos Serrati y Telma más adelante para que estén atentos a nuestras redes sociales pero en nuestro curso de instrucción de inteligencia artificial hablamos un poco de esto y vamos a hacer un segundo curso donde vamos a hablar un poco también de esto del chat GPT y otras herramientas y vamos a enseñar es un curso con un poco más de practicidad donde uno va a aprender a programar una inteligencia artificial a grande a pequeños racos a nivel muy micro ya no todavía está en proceso cierto con algo bien nuevo pero la idea es que nosotros desde el programa Jóvenes Flamadores queremos siempre brindar oportunidades que estén también con las tendencias actuales de hecho lo que les comentaba hace no mucho con la pandemia además del curso de herramientas digitales para el emprendimiento que fue un curso que se disparó en matrícula con la pandemia mucha gente de Jóvenes Flamadores nuestro público empezó a cambiar nuestro público inicial antes solamente venía a aprender la introducción de la programación ese era el foco principal los cursos de introducción a la programación y qué pasó con la pandemia los cursos que tienen más cantidad de personas inscritas y hasta la fecha son JavaScript 1 e introducción a Python que son dos cursos de lenguaje de código que vamos a orientar un segmento más desde el ámbito académico y profesional también cambió un poco nuestro público en estos tres últimos años también dada en este caso por la pandemia así que eso es en síntesis mi presentación de Jóvenes Flamadores le iba a comentar brevemente disculpen con esto termino el sitio web es www.jovenesplamadores.cl aquí ustedes pueden ver varios botoncitos acá arriba aquí se inscríbete aquí donde se pueden crear una cuenta ustedes ponen si de aquí tienen que ir a un formulario llega un correo lo confirman y pueden empezar a aprender en cualquier otro curso si quieren ser más de nuestros cursos también acá abajito está la valla curricular que nosotros tenemos donde pueden ver en detalle qué es lo que se enseña en cada curso voy a avanzar un poquito rápido por acá por ejemplo les voy a mostrar el de ciberseguridad ciudadana entonces claro recomendamos aproximadamente 15 años lo pueden hacer niños menores pero como vemos por ejemplo temas bancarios también esa es la edad más o menos donde un menor de edad podría tener una cuenta con permiso por supuesto de algún tutor legal pero aquí se ven por ejemplo los conceptos de privacidad datos personales derecho y deber en tono de la privacidad de los datos de ciberseguridad personal que son los mejores temas que también podrían tocar ustedes desde la contabilidad de la privacidad que tienen que tener de los datos de una empresa por ejemplo o de sus clientes entonces también pueden ser cosas que les podrían interesar y algunos otros conceptos que tienen que ver con ciberseguridad como hacer un buen uso de la navegación en internet una navegación segura los recuerdos que hay que tener entre otros y en la página web ustedes van cuando se creen en una cuenta van a llegar a un sitio como este aquí van a poder ver todos nuestros cursos por ejemplo ahí dice curso 2023 bueno ahí van a ver muchos cursos más de los que ve el público común pero acá por ejemplo van a ir viendo las personas que tenemos inscritas en algunos cursos entonces ahí por ejemplo tal de mujer en programación internet las cosas 300 personas inscritas inteligencia artificial 600 personas y si yo por ejemplo voy a los de programación con código en python hay 1668 personas parece que la cantidad del público a nosotros en jóvenes no ha cambiado bastante porque hay una nueva tendencia que es por un ámbito un poco más laboral también entonces aquí tenemos varios cursos aquí está el curso nuevo que les comenté que a pesar de ser un curso a continuación o sea requiere haber hecho el primero tiene más de 500 personas inscritas lo que nosotros encontramos que es bastante para el tiempo que nosotros ya vamos implementando este año el programa porque nosotros este año 2023 iniciamos la convocatoria el 1 de marzo y estamos a 27 de marzo o sea 26 días han invitado 564 personas a este curso se puede dejar ahora de compartir por cualquier duda o consulta que puedan tener estoy atento aquí para responderles y lo que nos ha es que estamos a ver any o lo que nos ha es que vamos a ver ninguno no costo cero totalmente gratuito porque una iniciativa pública del ministerio de las culturas las artes el patrimonio de biblio redes todos los cursos tienen duraciones distintas pero van desde las 4 o 5 horas cronológicas hasta las 15 aproximadamente algunos podrían incluso demorar un poco más porque hay algunos cursos particulares principalmente los de código que nosotros bueno aquí un poco un poco de historia de contexto cuando nosotros partimos con esto en 2015 en enero o febrero teníamos cursos y tenían todos tenían tareas entonces qué quiere decir esto la tarea el estudiante la tenía que realizar subir a la plataforma y un tutor o tutora se lo revisaba en la retroalimentación para que la mejora lo bien si está todo ok perfecto alguna idea también de cómo seguir mejorando nosotros después hicimos un cambio para tratar de llegar a más gente masificar un poco el programa de reducir un poco esas tareas pero aún así tenemos varios cursos que tienen alguna de esas tareas obligatorias ahora bien mucho de todos los cursos de aprovecho comentar todos nuestros cursos tienen tutoría que quiere decir esto que si tuviera alguna consulta la puesta en el foro estudiar al tutor o tutora correspondiente para que te pueda atender y apoyar en tu proceso aprendizaje eso sí es súper clave dentro de lo que este programa y en los cursos más avanzados tenemos algunas tareitas pero que necesitamos que la gente realice para demostrar que está aprendiendo lo que está lo que está estudiando en este caso ya están los cursos de los cursos que son de código visiblemente algunos de bloques también los pedidos formación general que son más bien teóricos no exigimos ninguna tarea en general pero si esos son importantes porque nosotros la programación se demuestra haciendo o sea si uno no pone en práctica lo que está viendo después no va a ser capaz de programar nada va a entender muchas cosas pero cuando tenga que demostrar que sabe tiene que meter las manos entonces en ese aspecto tenemos ese tipo de instancias donde ellos tienen que hacer unas tareas y lo otro importante que disculpe no lo mencioné por cada curso que una persona termina se le entrega un certificado que lo pueden obtener entre el curso está abierto se cumple ciertos requisitos del curso como hacer como resolver algunas evaluaciones y cuando tengas el promedio suficiente puedes obtener su certificado y descarga y eso queda acreditado está firmado por vivir los reyes por él por el crear que un consorcio interamericano educación a distancia que valida que los cursos online tienen una calidad de excelencia así que eso también es parte de lo que entrega jueves también tenemos un certificado y bien justo iba la pregunta para ella pero en lo que se refiere los cursos son todos grabados no son cursos en vivo exacto son cursos en modalidad sincrónica es decir una persona los puede hacer en el momento que quiera si no quiere hacer las tres de la mañana la plataforma va a estar abierta tenemos clase clara sincrónica en vivo en algunas ocasiones cuando lo amerita hacemos algunos talleres durante el año para promover también que más gente se inscriba esperemos si este año lo podemos retomar estamos asistiendo algunas escuelas también para incentivar que participe del programa o incluso también para certificar su aprendizaje cuando han logrado que esos estudiantes se motivan a hacer los cursos y el año anterior también realizamos certificaciones presenciales en la biblioteca que esperamos ver si en algún momento podríamos retomar ya sea este o siguientes años cuántos cursos puedo tomar todos los que tú quieras jose si tú quieres todo inscribirte en un curso ahora puedes hacerlo si quieres crearte una cuenta e inscribirte los 30 cursos puedes hacerlo muchas gracias raquel raquel estamos de agarrar ahí sí gracias si no podía habilitarlo y pepe me tenía censurada es la pregunta que me hacen por whatsapp es más o menos cuánto es la duración de cada uno de los cursos aproximadamente sí como les comentaba eso depende mucho del curso que quieran tomar de todas maneras pueden revisar la malla porque hay cursos que son un poco más extensos otros que son más largos por ejemplo si me voy al de inteligencia artificial aquí lo estoy colocando en pantalla o agrandarlo un poquito es un curso que podría durarte incluso 8 horas cronológica no es el tiempo mínimo generalmente las personas adultas nos podemos demorar un poco menos incluso 4 5 6 horas porque tiene 5 clases pensando en el sistema escolar ellos se podría demorar entre 8 a 10 horas en hacer el curso entonces un promedio aproximado lo que se podría demorar al objetivo y todo si voy a recurso por ejemplo internet las cosas en un curso mucho más cortito en vez de 5 clases online tiene 3 no sé si uno recomienda próximamente un tiempo de 5 horas como comentaba una persona adulta como nosotros a lo mejor y si tiene un poco más de manejo tecnológico se amará dos o tres horas hacerlo un estudiante a lo mejor con menos conocimiento que está en formación más pequeña una persona mucho mayor se demoraron 8 entonces en promedio 5 próximos ya los suma menos los tiempos ahí va dependiendo el curso algunos que son un poco más más extenso que tienen más profundidad entonces tienen más horas por ejemplo el 17 de ciudadana que también tiene cinco clases nosotros le pusimos más tiempo porque tiene alguna no tiene instancias si bien no tiene instancias prácticas directamente se incita mucho a la práctica entonces en esa práctica también se requiere tiempo entonces por ejemplo le decimos en este curso bueno alguna forma importante de mantener la seguridad en el sitio es hacer tal y tal cosa prueba con este sitio o por ejemplo si quieres borrar las cubiertas de seguro tienes que ir a esta parte navegador entonces la persona tiene que ir al navegador a hacer esas acciones por eso aquí también se incluye un mayor tiempo en algunas acciones que también se sugiere y que algunos las pueden tomar de inmediato por ejemplo una que sigue aquí siempre recomendamos es nunca utilices para tus claves del banco y número números de cumpleaños por ejemplo entonces una persona de decir que también contraseñas tienen número del banco y la van a cambiar al tipo ya esa puede ser una opción también que eso lleva a una acción práctica de diferencia otros cursos y por supuesto hay cursos que requieren más tiempo pero aproximadamente el máximo que nosotros ponemos son 15 16 horas aproximadamente el más extenso ya pero todos van a variar dependiendo del contenido la cantidad de sesión y la dificultad también de del curso una última pregunta pregunta si bien el curso tiene 12 horas cronológicas no es cierto en cuántos semanas meses puedo terminar el curso en el tiempo que tú desees si te quieres demorar 10 meses nosotros no tenemos problemas si te demoras dos días tampoco tenemos ningún problema y nos confiamos mucho en la autogestión que tengan las personas para tomar estos cursos y por supuesto siempre si alguien necesita recomendaciones tratamos de orientar el de la mejor manera posible también que a veces nos han llegado casos que dicen no sé mi meta por ejemplo nos comentan es que quiero aprender a desarrollar páginas web pero bien y qué cursos tengo que hacer y cuánto podemos demorar aproximadamente nosotros les damos alguna sugerencia de considerando los tiempos que hay y también a veces también de hábitos de estudio porque ocurre mucho y no eso ocurre la realidad yo creo que en nuestra cultura de que como esto está abierto todo el tiempo es gratis nos ocurre mucho todos los años que cuando llegan el momento de cierre el curso están todos haciendo el curso a pura última hora tratamos siempre de ir incentivando cuando alguien ha accedido por ejemplo en tres semanas le enviamos un correo estimado estimado usted no ha sido de tres semanas queremos hacer si está interesado en continuar le recomendamos que avance porque de importante para su formación las posibilidades que hay todos los cursos que tenemos etcétera porque también ocurre que a fin de año ya algunos se les pasa la hora y dijo recuerde que estoy inscrito en esto voy a tratar de terminar y claro algunas personas que se acumulan los cursos no siempre alcanzan a terminar en la fecha término y nosotros también vamos haciendo este reclatorio del cierre cuando ya quedan dos meses más o menos personalizar recuerda que quedan dos meses para que cerremos el programa pero una persona si quiere hacer un curso en un día o hacer cinco cursos en un día lo puede hacer no lo recomiendo no lo recomiendo porque los procesos aprendizaje tienen que tener sus tiempos su maduración su proceso de pensamiento cierta de asimilación pero si me dieran me pidieran a mí de un consejo yo diría que si ir a hacer un curso podría ser un curso cada dos tres semanas por ejemplo podría ser un tiempo adecuado para que se asimile bien lo que se va aprendiendo y ojalá también y poniendo en práctica algunos algunos temas gonzalo y que levantó la mano de nuevo adelante aló me escucha sí ya que consulta y los programas al final tienen proyecto final no todos los cursos ya solamente en algunos cursos específicos proponemos que se realice una tarea final la cual la persona tiene que hacer algo en base a algo que se haya hecho en las últimas clases principalmente voy a dar ejemplo el curso aplicaciones móviles 2 que donde nosotros que enseñan a hacer aplicaciones móviles las clases 5 y 6 se basan netamente en que le enseñamos a la persona a crear un space invader que el juego de la nave cita con los extraterrestres que se van disparándose arriba entonces por ejemplo en este caso la tarea final del curso consiste en que tienen que mejorar ese proyecto le damos algunas sugerencias también para que lo hagan y algunas pistas también de cómo por dónde abordar la persona tiene que desarrollar eso enviar la aplicación al tutor tutora quien lo revisa y le dice esto está ok esto lo mejor no tan tiene que mejor en este le da otra oportunidad para que lo mejore y lo viene a ver si le pone una calificación con una pausa etcétera eso ocurre en cursos bien puntuales ya estoy hablando de por ejemplo los cursos aplicaciones móviles 2 con un curso de bloque en el curso snap que otro curso de bloque de los 12 de bloque y los dos cursos que tenemos para profesores también ya los a 4 de 12 cursos tienen eso en la categoría de los cursos de formación general ninguno tiene tarea y los cursos de programación con código javascript 2 tiene una tarea javascript 3 una tarea php phaser y php 2 pero los python por ejemplo no tienen una tarea asociada y javascript 1 css tampoco de una tarea social sino que nosotros nos centramos más que eran los cursos que requieren una tarea práctica porque hay que aplicar muy bien lo que se está realizando en alguna ocasión dejamos sugerencias también de algunos cursos iniciales una tarea optativa por ejemplo te decimos hay un programa que existe en la clase tanto se te ocurre cómo mejorarlo y si quieres lo compartes y te comentamos también pero no es un requisito por ejemplo para obtener el certificado pero en estos cursos que yo mencioné puntualmente si son necesarios no al 100% pero incluyen en una en un porcentaje de la calificación final que podrían ser relevantes para que puedas certificarte de nada alguna pregunta más parece que no hay más preguntas don juan perfecto entonces les damos las gracias a todos los colegiados y colegiadas asistentes y a los que nos están viendo también por youtube que están ahí atareados con las declaraciones juradas de este mes y en los próximos meses fuerza para salir adelante agradecemos al expositor señor juan domínguez quien es coordinador de tutores del programa jóvenes programadores y a las señoritas del madega y monserrat areagada que están ahí al costado pertenecientes al programa biblio redes del servicio nacional del patrimonio cultural dependiente del ministerio de las culturas y las artes y el patrimonio recordamos que pueden revisar la charla completa en el canal de youtube de arroba cr balpo y los dejamos invitados para mañana martes veintiocho de marzo a las quince treinta horas a la charla virtual gratuita del servicio de impuestos internos región valparaíso sobre declaraciones juradas y operación renta dos mil veintitrés el expositor será el señor cristóbal tapia al monacid fiscalizador tributario del departamento de fiscalización del servicio de impuestos internos y la señorita paula aguilar levi pani integrante del equipo técnico del servicio de impuestos internos quienes responderán las consultas e inquietudes al finalizar la charla nuevamente agradecemos al equipo de biblio redes que ha estado con nosotros y lo dejamos también invitados a una próxima oportunidad y por la tercera semana de abril en que vamos nuevamente con esta charla para que puedan conocer cuál es la parrilla que tiene biblio redes y el ministerio de las culturas para los colegiados y colegiadas de el consejo regional valparaíso del colegio contadores de chile muy buenas tardes que esté muy bien buenas tardes hasta luego gracias gracias por su tiempo chau